En nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu Santo, con el poder de la preciosa sangre de Jesús sello y protejo mi consciente, inconsciente y subconsciente. Sello y protejo mi razón, mi corazón, sentimientos, mis palabras, mis cinco sentidos, mi carácter, recuerdos, emociones, mi ser físico, cada uno de mis órganos, especialmente los que puedan estar dañados. Menciona ahora. Sello mi ser biológico, psicológico y espiritual, sello mi sistema inmunológico y sistema nervioso. Todo queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo mi Señor, para que nada ni nadie pueda causarme ningún daño. Sello y protejo todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que anhelo y todo lo que amo queda sellado y protegido con el poder de la preciosa sangre de Jesús. Con la preciosa sangre de Jesús, sello mi pasado, mi presente y mi futuro. Sello mis planes, proyectos, mis afectos, mi vida personal, ilusiones, viajes, enfermedades, enfermedades, oraciones, mis pertenencias, trabajo y actividades. Con la preciosa sangre de Jesús me protejo ante todas las personas con quienes tendré que relacionarme, ante las situaciones y lugares por donde tendré que ir. Sello mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Sello y protejo con la sangre preciosa de Jesús los vehículos en los que voy a viajar, tanto de ida como de regreso para que no sean causa de obstáculos, ni me cause ninguna desgracia en los caminos que voy a recorrer. Todo queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo mi Señor, para que nada ni nadie pueda causarme ningún daño. Me escondo con mi familia en cada una de sus santas llagas, me escondo en la llaga de tu sagrado costado herido mi amado Jesús. Me escondo con mi familia en el corazón de la Inmaculada Virgen María para que nada ni nadie pueda dañarnos, y me pongo bajo la protección de los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Oh, Dios Todopoderoso que nos bendices y proteges, te ruego, que a través de la sangre que Cristo Jesús derramó por nosotros, nos perdones y liberes de todos los pecados que hemos cometido. Limpia mi alma, mi espíritu y toda mi vida de las dificultades y desdichas que me persiguen. Divino y eterno Padre, con el poder de la sangre de Jesús, sella la tierra, las puertas, ventanas, los objetos personales, paredes, pisos, el aire que respiramos, y en fe, te ruego Señor que pongas el sello de la preciosa sangre alrededor de mi hogar, de mi familia y todo lo que nos rodea. Amado Cristo Jesús, Dios y hombre verdadero, ten piedad y misericordia, sella mi vida y mis pertenencias con todo lo que me rodea. Yo, di tus nombres. Sello mi salvación con la sangre preciosa de Jesús para que sean cubiertos todos mis afectos. Sello mi corazón para que no entren espíritus de rencor, tristeza, pereza, miedo y amargura. Sello mis preocupaciones para estar seguro de alcanzar la respuesta a mis necesidades. Sello mi voluntad para que esté siempre dispuesto a hacer el bien que yo quiero y no hacer el mal que no deseo. Sello mi mente para que entren solo pensamientos que me permitan alcanzar el gozo, la dicha y la paz, para que cambiando mi manera de pensar, cambie mi manera de vivir. Sello mi cuerpo con la preciosa sangre de Jesús para que reciba salud y energía que me proteja del pecado, de peligros, enfermedades, traiciones, adulterio y accidentes. Sello mi presente para que todas mis actividades sean cubiertas con tu sangre protectora. Sello mi futuro para que mis planes y proyectos sean preservados sean preservados de todo ataque del maligno, de toda influencia negativa y del mal. Sello con la preciosa sangre de Jesús a mi familia y seres queridos para que siempre estén protegidos. Menciona sus nombres. Yo sello mi economía para que la abundancia y providencia divina se derrame en mi vida. Sello mis deudas para que sean canceladas. Sello mi boca para que mis palabras solo sean de bendición. No permita Señor que el enemigo se acerque y que solo al invocar tu nombre sea vencido y se aleje. Gracias Jesús mío por tu sangre preciosa que me hace invisible y me protege ante todo mal. Bendito y alabado seas por siempre Señor, porque tu sangre redentora me limpia, me purifica, me protege y me salva. Que así sea. Amén. Reza un Padre nuestro y tres credos.